Yo voy a hacer un asado, un costillar inyectado con una manteca picante al vino tinto. Suena rico, suena rico, después hay que probarlo. Claro. Bueno, pero lo primero que voy a hacer antes de arrancar es pasar al primer tip del capítulo para enseñarles cómo marcar bien un costillar para que se desarmen los huevos. A la hora de pedir un costillar es muy importante ver cómo se lo marca el carnicero. Hoy nosotros lo pedimos en cuatro tiras marcado para que después sea mucho más fácil de comer. Importante, fundamental que ustedes. Cuando cocinen esto a la parrilla le hagan unos pequeños tajos por sobre el hueso. Esto lo que va a permitir es en la cocción el hueso se va a desprender de toda esta telita de grasa y va a quedar con una pinta hermosa, es decir, se va a desarmar de la carne. Esa es la mejor manera de cocinar un costillar a la parrilla para que el hueso quede desarmado, los comensales queden de boca abierta diciendo...